Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar por qué no deberías ver la película Encanto si quieres aprender español. Si no la has visto, no te preocupes porque no te voy a contar nada que te dañe la película. Si lo que estás buscando es hablar más fluido y mejorar tus habilidades de conversación, recuerda que puedes inscribirte gratuitamente al Club de Conversación donde podrás practicar tu español conmigo y con otras personas a través de una videollamada. En la descripción puedes encontrar el enlace para inscribirte. Ahora sí, ¡empecemos! ¿Qué es Encanto? Encanto es una película basada en la cultura colombiana que salió en el 2021, en noviembre del 2021. El significado de Encanto es algo mágico, algo que está encantado es algo que tiene magia. Y hoy te voy a dar 10 razones por las cuales no deberías ver esta película. Si quieres aprender español con esta película, no veas esta película en inglés. Mira esta película en español. ¿Por qué? Porque la película en español tiene diversidad de acentos. Tiene diferentes acentos colombianos. Por ejemplo, Mariano, quien es un personaje en la película, la voz en español es interpretada por Maluma, quien es de Medellín. Mientras que Félix Madrigal, la voz es hecha por Mauro Castillo, quien es de Cali. Y Julieta Madrigal, la voz es hecha por Angie Cepeda, quien es de Barranquilla. Mientras que el personaje de Bruno es interpretado por John Leguizamo en inglés, es decir, él habla en inglés. John Leguizamo es de Colombia, pero en la película en inglés él habla en inglés. Y en la película que está doblada en español, la voz es interpretada por Alejandro Riaño, quien es un comediante colombiano. La película en español tiene todos los actores colombianos. Es 100% colombiana. Y puedes ver expresiones como parcero o parcerito, que significa amigo, o bacano, que significa bueno o agradable. La segunda razón por la que no deberías ver esta película es si no estás interesado en paisajes. La película muestra claramente la diversidad de paisajes de Colombia. Por ejemplo, puedes ver la palma de cera del Quindío, que es el árbol nacional de Colombia. Y si no lo has hecho, te recomiendo que vayas a Salento, Quindío, en Colombia, y vayas al Valle del Cocora, donde vas a poder ver esas bonitas palmas de cera. Otro tipo de árbol que puedes ver en la película es el árbol de plátano. Sí, señores, árbol de plátano. Este árbol es muy tradicional, ya que de este árbol viene el plátano, que lo comemos mucho en la cocina. También en la película puedes ver cafetales, que son los árboles de café. También puedes ver el río Caño Cristales, que se encuentra en la Sierra de la Macarena, en el departamento del Meta. Es un río de color rojo. También puedes ver las lindas montañas verdes colombianas. Puedes ver plantas como el crotón y flores como la bugambillas. También puedes ver estas piedras preciosas verdes, que son llamadas esmeraldas. Colombia es uno de los mayores productores de esmeraldas. Si no estás interesado en estos paisajes y en estas cosas, no veas esta película, no la veas. La tercera razón por la que no deberías ver esta película es si quieres, si no estás interesado en conocer de la cultura de Colombia. ¿Por qué? Porque la película muestra muchas cosas de la cultura colombiana. Por ejemplo, muestra los silleteros, muestra las alpargatas, que son los zapatos que usa Mirabel en la película. Son unas especies de chanclas o de sandalias que están hechas de fibras naturales y las utilizan las campesinas de Santander. También está el famosísimo sombrero vuelteado, que es originario de la costa de Colombia y es símbolo de la nación. También puedes ver la ruana, que es un estilo de poncho. Esta ruana la usamos en Colombia en lugares fríos, como Boyacá, Cundinamarca, la ruana. También puedes ver la mochila guayú, que es un tipo de bolso hecho a mano y se encuentra en la Sierra Nevada y es hecho por los indígenas guayú. También puedes ver el día de las velitas, que es cuando nosotros celebramos el día de las velitas, el 7 de diciembre. Puedes ver las camisas guayaberas, que son camisas que utilizamos en la costa cuando hace calor. Y también puedes ver lugares como el puente de Boyacá, que simboliza la independencia de Colombia. Si quieres saber más de esto, en la descripción puedes encontrar un enlace donde puedes ver todos estos productos y todas estas cosas hechas en Colombia. La cuarta razón por la cual no deberías ver Encanto es si no te gusta la comida. Si no te gusta la comida colombiana, no vayas a ver esa película, porque en esta película muestran muchas cosas de la gastronomía colombiana, como las arepas, el ajiaco santafereño, que es una sopa con papa, pollo y maíz, la panela, achiras, yuca, mi favorito, los buñuelos, buñuelitos, mazorca, huevos pericos, que son tradicionales de Colombia, y son huevos hechos con cebolla y tomate picado, esos son huevos pericos. Y no podría faltar el café o tinto, como lo llamamos en Colombia. La quinta razón por la que no deberías ver esta película es si no te gusta la música. Si tú eres un amargado que no te gusta la música, odias la música, y no te gusta la música latina, los ritmos latinos, no veas esta película, porque esta película muestra la música colombiana. Por ejemplo, hay una canción muy bonita que se llama No hablamos de Bruno, y muestra una combinación de géneros como la salsa de Cali, el vallenato de la costa, donde puedes ver instrumentos como el acordeón, el tiple, que es una guitarra de doce cuerdas, también puedes escuchar géneros como el paso doble, y en algunas de las escenas puedes ver un toque de rock de los noventa de Shakira. Y cómo no podría hablar de las dos oruguitas de Sebastián Yatra. La sexta razón por la cual no deberías ver esta película es si no estás interesado en la fauna. Porque si no lo sabías, Colombia es un país con muchísima diversidad. En la película lo puedes ver, puedes ver el jaguar, el tucán, el chigüiro, que es el rodedor más grande del mundo, coatís, el capir andino, puedes ver colibríes, que si no lo sabías, tenemos la mayor cantidad de especies de colibríes en el mundo. También puedes ver la mula, que muchas personas la confunden con burro. No, no es un burro, es una mula. Si sabes quién es Juan Valdés, vas a ver que él tiene una mula. Y una mula es la combinación entre un caballo y un burro. Eso es una mula. Y se utiliza en Colombia porque son muy buenos para la carga. Ahí se coloca la carga del café para sacarlo de las fincas. También puedes ver mariposas por todos lados en la película, que también es uno de los países con más especies de mariposas en el mundo. Y especialmente las mariposas amarillas, que hacen alusión a Gabriel García Márquez y su novela Cien Años de Soledad. Uno de los cien libros que debes leer antes de morir. No veas esta película si no estás interesado en deportes. Porque esta película también muestra uno de los deportes más icónicos de Colombia. Y no es el fútbol, es el tejo. El tejo. El tejo es un deporte el cual se trata de utilizar un tejo, que es un estilo de piedra, y lo debes tirar a una cancha donde estallan unos totes. Ese juego es espectacular. Y acompañado con una cerveza, lo mejor. Es parecido a los bolos, pero la diferencia es que tú tiras el tote o el tejo por el aire. Es espectacular ese deporte. La octava razón por la cual no deberías ver esta película es si no te gusta la gente, si no estás interesado en conocer la gente de Colombia. Pero si estás interesado en esta película, puedes ver la diversidad cultural y de razas que hay en Colombia. Algunas personas se sorprenden cuando ven en Colombia gente afro de África. Nosotros tenemos herencia afrocolombiana. Si lo ves en la película, hay un personaje llamado Antonio. Él hace referencia a un jugador de fútbol llamado Juan Guillermo Cuadrado, que tiene unos rulitos y él es afrocolombiano. También, por ejemplo, Luisa, la hermana mayor de Maribel, ella hace referencia a María Isabel Urrutia, que es una pesista colombiana que ganó el oro en los Juegos Olímpicos. También la llaman la negra de oro de Colombia. También en esta película puedes ver cómo la familia juega un papel muy importante en la cultura colombiana. Y si no lo sabías, te lo digo de una vez. Para nosotros, los colombianos, la familia es muy importante. La mamá, los hermanos. Nosotros tenemos una sociedad pluralista. Es decir, queremos que a todos nos vaya bien. La novena razón por la cual no debes ver esta película es si no te gustan las películas para niños. Esto es una película de Disney y es una película para niños. Si vas, por ejemplo, al cinema a ver la película, te vas a dar cuenta que va a haber muchos niños y va a haber mucha bulla. Entonces, ten esto en cuenta. La décima razón por la cual no deberías ver Encanto es si estás esperando ver drogas en esta película. Si estás esperando ver Pablo Escobar en esta película. Si estás esperando ver narcos en esta película. Esta película no es para ti. Porque como lo dije antes, es una película para niños. No hablan de este tipo de cosas. Hablan de lo otro que te acabo de contar. Sin embargo, y esto sí es importante, hablan de un tema que es muy doloroso para nosotros, que es el desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado es cuando las guerrillas o grupos narcotraficantes mueven a los campesinos de sus tierras, los desplazan para ellos sembrar cocaína y drogas. Esto se llama desplazamiento forzado. Lo vas a ver en la película. Ellos lo tratan muy sutilmente. Pero es algo muy interesante y es algo que realmente pasó y también pasa en este momento. Ahora, lo que debes hacer, ya que sabes por qué no deberías ver esta película Encanto, si quieres aprender español, lo que debes hacer ahora es irte a este video donde te cuento los malos hábitos que no te ayudan a mejorar tu español. Entonces, dale click aquí y nos vemos en este video.